Hola, ¿qué tal? Una vez más le damos la bienvenida a Visas Hoy. Gracias por seguirnos en este canal. Usted sabe que en esta sección nuestro propósito es mantenerle muy bien informado y desarrollar para usted esos temas técnicos especializados que le interesan, pero tratados en forma fácil y amena. Y ya lo sabe, no por eso menos seria. Y para ello le damos la bienvenida a Jesús Hernández, consultor reglamentado en Inmigración Canadá y Quebec. Hoy, Jesús, como es habitual, trae un tema muy interesante. Las medidas de protección a trabajadores y personas vulnerables que el Ministerio de Inmigración ha propuesto. Te escuchamos, Jesús. Muchas gracias, Wendy. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema que me surgió por una realidad que vivía hace unas semanas en Toronto. Estando en uno de los mercados, encontré una mujer mexicana que vendía algunas manualidades y me comentó que existía, que vivía ella una realidad en cuanto a una injusticia. Vino como turista, se enamoró de un canadiense, estuvo un tiempo acá renovando sus visas para hacer un día y casarse con él. Desgraciadamente la relación no funcionó, al contrario, tuvo amenazas, fue golpeada, etc. Y fue una situación crítica. Además, ella ya había perdido el vínculo con su país y pues no tenía la situación de cómo regresar a México. Bueno, esa situación es dramática y también he escuchado trabajadores que llegan acá con la intención de trabajar, pero los empleadores no son muy justos o abusan de ellos o claramente los esclavizan y con el temor siempre de manejar la visa, que te la quito, te quito el pasaporte. Bien, por eso es que quiero aclarar hoy un aspecto que desde el 31 de mayo se anunció que las personas vulnerables, claramente sean los trabajadores, o sea, personas que están en una cuestión de relación amorosa, pueden tener unos permisos especiales. Es decir, por ejemplo, un trabajador que veamos que el empleador hace maltratos y que lo amenaza con perder el empleo, el gobierno dijo todos esos trabajadores que a partir del 4 de junio del 2019 se les dará un permiso de trabajo abierto, es decir, para que mantengan su estatuto y puedan continuar y busquen otro trabajador mientras. Saben que un permiso de trabajo cerrado solo trabajan con el empleador, pero eso manipula la situación de los que tienen fuerza, como los empleadores o las personas que son canadienses, sobre las personas vulnerables que desean tener un trabajo o una relación familia, pero al final de la historia se torna una situación, se torna una situación desagradable. Entonces, en cuanto a las personas que viven, sea parejas o trabajadores, situaciones abusivas, sépanlo el día de hoy para ustedes, hay un programa que puede mencionar que ustedes son una aplicación, que son las víctimas de empleadores de abusos o de violencia intrafamiliar. Se pueden pedir un permiso de trabajo, tendrán también una cobertura de salud médica temporal, mientras arreglan su situación y no tienen que esconderse y aplicarlo de alguna manera probando que ustedes estén en esa situación. Además, que el gobierno dijo en los casos de consideración humanitaria a las personas que están en una situación de desespero y que si yo quiero ser la residencia permanente porque ya no tengo plazo con mi país, estoy aquí a lo mejor con una posibilidad que ya tengo un arraigo, verifique bien el programa de Humanitarian Compassion Grounds y verá que tiene la posibilidad de pedir la residencia. Así es que va a acelerar los procesos de consideración humanitaria, va a tener prioridad aquellos casos que estén depositados bajo los motivos de la violencia intrafamiliar. Bueno, pues espero que esta cápsula para todos aquellos que se sienten vulnerables aquí en Canadá vean que hay una opción y también hay vías en las cuales usted puede aplicar. Si desea mayor información, no duden en contactarnos para que le demos precisión y que pueda tener éxito en su aplicación. Muchas gracias. Sin duda, estas medidas serán reflejadas en bienestar no solo de individuos, sino de familias inmigrantes en todo Canadá y de la sociedad entera, por supuesto. Gracias Jesús por tu explicación y gracias a usted por seguir participando en el concurso donde basta con ir al post de cada viernes, dar like, comentar y compartir para ganar una cita de estrategia jurídica con nosotros. El ganador lo haremos saber al final de esta emisión. Le pedimos como siempre estar atento a nuestros contenidos. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y active las notificaciones. Y el próximo sábado, por favor, no se pierda nuestra emisión en vivo de C y Responde. Hasta la próxima. Recuerde que estas opiniones que estamos manifestando es solamente transmitir la reglamentación y la ley de inmigración canadiense. Usted puede consultar en el gobierno de Canadá las informaciones y puede ir más a fondo. Estas informaciones no son a título de un consejo jurídico, sino solamente a título de información. Si usted quisiera un consejo jurídico y desearía que trabajáramos en su expediente para hacer de acuerdo a las reglas canadienses la mejor estrategia, no duden en consultarnos. Gracias.